Diócesis de la Adorada Guaduas, 30 años de labor pastoral, iglesia evangelizada y evangelizadora, lancemos las redes en el nombre del Señor. La Diócesis de la Adorada Guaduas fue creada por el Papa Juan Pablo II mediante las letras apostólicas del 29 de marzo de 1984. Este mismo día nombró como primer obispo a Monseñor Fabio Betancur Tirado. La Diócesis la integró parte de los territorios diosesanos del Arquidiócesis de Manizales y de las Diócesis de Facatativá y Barranca Bermeja. Mediante comunicación del 30 de mayo de 1984 de la Congregación para los Obispos fue asignada la provincia eclesiástica de Manizales quedando dicha provincia con las sufragáneas de Armenia, Pereira y la Adorada Guaduas. El Santo Padre Juan Pablo II pisó tierra de la Diócesis en el aeropuerto de la base aérea de Palanquero en Puerto Salgar el día 6 de julio de 1986 al cambiar de nave aérea para realizar la visita a Armero. Allí se hizo presente el clero, las religiosas y una representación de las parroquias. La inauguración de la nueva diócesis y la posesión de su primer obispo se llevó a cabo el 16 de junio de 1984 en la Dorada Caldas. El 5 de junio de 1999, mediante bula pontificia emitida por el Papa Juan Pablo II, se concede la asignación a Monseñor Óscar Aníbal Salazar Gómez como nuevo obispo de la diócesis de la Dorada Guaduas y el 31 de julio de 1999 se posesiona en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Dorada en presencia del señor nuncio apostólico Beniamino Estela. La diócesis tiene una extensión de 8.040 kilómetros cuadrados y está compuesta por territorio de cuatro departamentos. Nuestro territorio diocesano está conformado por seis vicarías foráneas y en su ubicación geográfica tenemos municipios y corregimientos de los siguientes departamentos Caldas, Boyacá, Cundinamarca y Antioquia. Actualmente en cada vicaría foránea se encuentra muy activa la semilla de la nueva evangelización como opción fundamental en el plan de pastoral de nuestra iglesia particular de la Dorada Guaduas. Su ubicación se da en la parte central del país en la región andina, atravesada de sur a norte por el río Magdalena, principal arteria fluvial del país. La zona ribereña tiene un clima cálido, la zona montañosa ubicada en las cordilleras oriental y central tiene un clima medio y frío. Está comunicada con las principales ciudades del país por la autopista que va de Bogotá a Medellín y la costa atlántica, la autopista que va de Bogotá a Manizales y la línea férrea de Bogotá a Medellín y la costa atlántica. La diócesis ha sufrido un proceso de empobrecimiento con las condiciones que ha tenido del resto del país, debido al desestímulo de la agricultura, el bajo precio del café, la panela y el ganado vacuno. Por cuenta de una ganadería más extensiva que intensiva, a la dependencia de monocultivos y últimamente por los desastres causados por la ola invernal del fenómeno de la niña y actualmente el fuerte verano del fenómeno del niño. El tejido social sumamente deteriorado por el conflicto armado de las pasadas décadas se ha ido reconstruyendo tras el cese de la intervención de grupos armados en la región. Aunque muchos desplazados se quedaron en las ciudades, un buen grupo de ellos han regresado a la región y a sus territorios. Se ha recuperado el ejercicio de liderazgo local y regional, así como la oportunidad y la capacidad de asociatividad. Proceso Cine en Nuestra Diócesis de la Dorada Guaduas Actualmente, la Vicaría Foránea Nuestra Señora del Carmen cuenta con 11 parroquias, de las cuales nueve de ellas se encuentran vinculadas al Sistema Integral de Nueva Evangelización y dos están en proceso de vinculación. La Vicaría Foránea Juan Pablo II cuenta con cuatro parroquias, de las cuales tres de ellas se encuentran vinculadas al Sistema Integral de Nueva Evangelización y una está en proceso de vinculación. La Vicaría Foránea Nuestra Señora de los Dolores cuenta con diez parroquias, de las cuales ocho de ellas se encuentran vinculadas al Sistema Integral de Nueva Evangelización y dos están en proceso de vinculación. La Vicaría Foránea Nuestra Señora de la Asunción cuenta con cuatro parroquias y un proyecto parroquial. Las cuatro parroquias se encuentran vinculadas al Sistema Integral de Nueva Evangelización y el proyecto parroquial está en proceso de vinculación. La Vicaría Foránea San Miguel Arcángel cuenta con cinco parroquias, de las cuales cuatro de ellas se encuentran vinculadas al Sistema Integral de Nueva Evangelización y una está en proceso de vinculación. La Vicaría Foránea San Pedro Claver cuenta con diez parroquias, de las cuales siete de ellas se encuentran vinculadas al Sistema Integral de Nueva Evangelización y tres están en proceso de vinculación.